¡Suscríbete al canal! ¡Novedad musical! ¡Amigna del amor! ¡Con sentimiento y cariño para mi público querido! ¡Y nosotros somos! ¡Yanadix del Tusco! ¡En la voz de Virgilio García! ¡Riquito papá! ¡Hermosa chiquilla flor de primavera! ¡Así estoy! ¡Poquita a poquito te estás marquitando! ¡Mendiroso! ¡Ahora que te veo ya no eres la misma! ¡Eso me sé! ¡Poquita a poquito te estás acabando! ¡Mendira! ¡Mirame flaquita yo soy otra cosa! ¡Qué cosa! ¡Mendira pregunta para tu juventud! ¡Eso me sé! ¡Mendira me flaquita yo soy otra cosa! ¡Papá, pato! ¡Mendira pregunta para tu juventud! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me das mucha risa! ¡Ay, ay, ay! ¡Papá cambiando estás acabando! ¡Ahora que te veo ya no eres el mismo! ¡Poquito a poquito te estás acabando! ¡Ay, qué tristeza ahora tú me das ya listo! ¡Aza tu barriga se te he guardado! ¡Mendira! ¡Mendira de Cholito en Grasco! ¡Te tiro! ¡Soy sopeño y te rompe corazones! ¡Así que ya lo sabes! ¡Pitu Marqueña de corazón! ¡Con aprecio! ¡Para los residentes Pitu Marqueños en Chile! ¡Mil Matispeja y Calle Esposo! ¡Estar la niña! ¡Salud, salud, papá! ¡Esa cervecita! ¡Tocando, bailando con la arabis! ¡Cantando y bailando con la vida! ¡Cocando y bailando con la arabis! ¡Confecciones! ¡Trister! ¡De pelusa, pelusacha! ¿Sabes a la calle, uñita pintada? ¡Eso dice! ¡Salud, salud, en búsqueda de nuevos amores! ¡Amores! ¡Sales a la calle, todo a la moda! ¿Qué dices? ¡Salud, salud, en búsqueda de nuevos amores! ¡Eso dice! ¡Mírate a los pocos, chaldita bandida! ¡Para qué! ¡Todo ha cambiado y ahora es la misma! ¡Mentiroso! ¡Mírate a los pocos, chaldita ingrata! ¡En casa! ¡Poquita a poquito te estás acabando! ¡Sal, salud, a la calle, todo a la moda! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguro, en búsqueda de nuevos amores! ¡Amores! ¡Amores! ¡Sales a la calle, todo a la moda! ¡Eso dice! ¡Seguro, en búsqueda de nuevos amores! ¡Amores! ¡Mírate a los pocos, chaldita bandido! ¡Chaldita! ¡No me canto, ya no eres el mismo! ¡Chiquito! ¡Mírate a los pocos, chaldita ingrata! ¡Oh, un poquito a poquito te estás acabando! ¡Salud! ¡Arturo, más a mi esposa! ¡Elisa Pucho! ¡Venga, copia! ¡Y qué dice! ¡La gente de Fonacachi! ¡Chil! ¡Marca, conga! ¡Posot, gasta! ¡Y todo a comayo! ¡Síguelo, síguelo, síguelo bailando! ¡Síguelo, síguelo, síguelo gozando! ¡Síguelo, síguelo, síguelo bailando! ¡Conadita! ¡Adita del amor! ¡Esa pocherita! ¡Esa cinturita! ¡Esa pocherita! ¡Hermosa chiquilla flor de primavera! ¡Hermosita! ¡Poquita, poquito te estás marchitando! ¡Me mira! ¡Ahora que te veo ya no eres la misma! ¡La misma! ¡Poquita, poquito te estás acabando! ¡Eso dices! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Mirame, platita, yo soy otra cosa! ¡No creo! ¡Esa pregunta para tu juventud! ¡Por dónde es! ¡Por dónde? ¡Dame, platita, yo soy otra cosa! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es! ¡Esa pregunta para tu juventud! Aca, ca, ca y me das mucha risa Con risa Mi cuerpo ha cambiado, me estás acabando Mi cuerpo Aún es que te veo y adhieres el mismo Lo mismo Poquito, poquito, te estás acabando Eso sí Ay, siempre estoy sola, tú me das, ya listo Listeza Aún tu barriga se te he engordado Ay, yo la Si yo me tiro, me tiro, me chonito en graso Te tiro Yo soy soñito, rompe corazones ¡Ey, chay, ey! Tócame, tócame, Anita Que soy realidad Ay, chonito, cómo no Si fueras soltero Te tocaría por donde tú quieras Y así se goza En el sur En el norte Y en el centro del Perú Esta calidad De los Chiaramis Del Cusco Y ese pasito Cómo se baila Un pasito Por aquí Y otro pasito Por allá Un pasito Por aquí Siga bailando ¡Ey! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!